La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Yeah, yeah, yeah Todos tenemos mucha rabia de gira Lo importante es que esté bien dirigida Mucha gente ha regalado su vida Y la lucha en nuestra única salida Todos tenemos mucha rabia de gira Lo importante es que esté bien dirigida Mucha gente ha regalado su vida Mucha gente ha regalado su vida Y la lucha en nuestra única salida No lo importante es que estamos viendo la VR